Es una buena idea que hemos tenido los colegios kinesiólogos, psicólogos y fonoaudiólogos e invitamos a los demás colegios para esta cuestión de que la población tome conciencia de la crisis que está pasando la obra social de la provincia y que cada uno desde su lugar pueda colaborar, los afiliados también y sobre todo saber que la información correcta, por ahí hay un desplazamiento de la responsabilidad del déficit de la OCEP hacia un sector de profesionales y en realidad esto viene desde antes. Ahí poco a poco se ha ido demorando los pagos, también los aranceles están congelados en junio pero sobre todo lo que vemos es que los afiliados, digamos hay un desprestigio del prestador de salud la imagen entre los afiliados y esta cuestión de que hay una relación no cordial y bueno y que sepan de que todos estamos a favor de que OCEP pueda salir adelante realmente los afiliados valoren la cobertura de la obra social que siempre ha tenido que es una buena obra social, continuar con ese, que siga con ese espíritu la obra social de OCEP ha sido creada en base a un sistema solidario con el principio de acceso integral a la salud de cada afiliado y con el derecho a la libre elección del profesional, eso es muy importante que el afiliado tenga la posibilidad de elegir con qué profesional se quiere atender y si no le gusta pueda tener la posibilidad de cambiar. Entonces esta campaña consiste en y se puede sintetizar a la población. A la población, claro, del riesgo, el riesgo es que en la situación que está la obra social ahora se corre ese riesgo de que no continúe siendo la OCEP y cumpliendo con la cobertura que tenía. Muchas gracias.